bien y continuamos con el desarrollo de enfoque dieciséis en nuestra entrevista de fondo nos place es más que un placer un honor ¿Verdad Camilo? Claro que sí. El invitado de lujo que nos gastamos en el día de hoy se trata del general José Miguel Soto Jiménez quien es pues presidente del partido quinta república y es el secretario de las fuerzas armadas ¿Verdad? Que ahora pues es ministerio. Un fino escritor además ¿Eh? O sea. Hay mucho de que hablar. Más completo de ahí se daña. General bienvenido ¿Cómo está? Bueno un gran placer muy complacido de estar con usted de aquí en un programa que no solamente como su nombre lo dice enfoca los grandes temas nacionales sino que los analiza y va más allá de los enunciados eso es muy importante un saludo muy dominicanista y muy pueblista también. Sí. A todos a la audiencia de este espacio. Hacer una pequeña corrección eh la organización política Quinta República es una organización aliada a la fuerza del pueblo pero en el caso mío yo soy miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo. No hacia allá íbamos porque eh realmente y y mi primera pregunta pues o la primera pregunta se refiere a esto a este paso que usted eh dio esta decisión que tomó y yo me preguntaba cuando vi esta eh este paso que usted dio a la fuerza del pueblo y que fue muy bien valorado por el país completo y yo me dije sintió al general al tomar esa decisión que el país la nación le hizo un llamado viendo todas las cosas que están pasando en nuestro país pues pensé sintió el llamado el general José Miguel Soto Jiménez. Bueno muy bien enfocado por ti eh la pregunta eh porque es ese llamado interior ese llamado interior que ataña no a las individualidades sino a la ciudadanía entendiendo como ciudadano aquel individuo aquel hombre o mujer que cumple con sus derechos y cumple con sus deberes y entonces en este caso yo pienso que ese llamado no solamente lo he escuchado yo ciudadano con los plenos derechos de mi ciudadanía de elegir y ser elegido. Así es. ¿Verdad? Que como militar ustedes saben y ustedes lo mencionaron también en mi pasado eh militar gran parte de mi vida lo ocupé. Estaban conculcados en pleno derecho vamos a llamarlo así. Y entonces esa es la motivación central. Yo no podía quedarme totalmente inerte a lo largo del camino. Señores déjenme decirles que podría ser muy cómodo quedarse simplemente en mi temática eh lo que los eso sí sabe los miembros de lo que es todo la sociedad o los que estudian los lo que se interesan por los temas y los cientistas sociales eh podrían llamar una zona de confort que no es ninguna zona de confort yo creo que es una zona de responsabilidad en el caso de mío y de cualquier ciudadano. Así es. Entonces en este caso yo tengo por naturaleza yo mi naturaleza es no permanecer neutral ni indiferente y estoy hablando en el caso eh político fundamentalmente en medio de este proceso en que estamos que muchos han llamado preelectoral, precomicial, entonces yo tenía que tomar partido y tomé partido de acuerdo a mis convicciones fundamentalmente democráticas y nacionalistas por el caso de la fuerza del pueblo con su líder el presidente Leónel Fernández que aprovecho la oportunidad para eh desearle la mayor eh salud posible en este caso de las rehabilitaciones y sobre todo un pronto restablecimiento que déjenme permítame señalar que yo pienso que el presidente Fernández en su lucha política en favor de los mejores intereses de la nación tiene una actitud hiperactiva eh y como todo lo bueno tiene su lado malo y hasta su lado gris yo creo que la naturaleza le ha impuesto un descanso breve eso pensé yo un descanso breve y yo lo miro no tú sabes lo que es en el imaginario de poder de los dominicanos para él y para los muchísimos ciudadanos eso puede representar un una señal una señal yo creo que es un índice de victoria un índice de victoria no solo porque él se se respondrá sino que está compartiendo eh esa enfermedad en la que todos la han tenido el presidente de la república incluyendo el presidente de la república sí la ha tenido y yo también la tuve y fuimos de los restablecidos entonces yo pienso que en este caso es un índice un señal de victoria que obliga precisamente en este pequeño intermezo que va a tener el presidente fernández que nosotros los dirigentes y los miembros de la fuerza del pueblo entonces para cubrir ese intermezo del líder entonces se redoble nuestro trabajo porque yo he dicho en varias ocasiones que lo que está pasando en las fuerzas del pueblo es un movimiento de la física que se llama uniformemente acelerado y eso es fruto del trabajo y la persistencia y sobre todo de la ruta marcada por el líder en cuanto al trabajo incansable que no está no se no está trabajando para solamente para alcanzar la presidencia presidencia sino en consecuencia para lograr lograr enfrentar y resolver desde el poder los grandes problemas que aquejan la nación general sabemos el país está consciente de que usted es un hombre de aporte a la sociedad dominicana desde distintos ámbitos y en múltiples aspectos no sólo en el ámbito militar que ya es probado su aporte a la patria ese amor nacionalista que tiene usted pero quisiéramos saber si más allá de ahí ha sentido usted siente la necesidad de seguir aportándole a la república dominicana al desarrollo del país a la patria en un eventual gobierno del presidente leónel fernández bueno en tu pregunta hay una cosa interesante yo tengo la certeza y la recalco de que el próximo presidente de la república en el año 2024 será el presidente leónel fernández naturalmente yo quiero motivarlo más allá de todas esas articulaciones que se hacen que son legítimas y propias del mundo político en la república dominicana recuerden que sé que la política señores es la principal afición y además pausaron en trajerismo el principal hobby del dominicano y tiene sus articulaciones yo le quiero decir que en este momento y lo digo con la certeza a veces inconveniente porque en esas articulaciones jueguen juegan los intereses creados yo quiero decirle una cosa mi principal motivación y propósito con el paso que di y por lo que estoy trabajando es para que la fuerza del pueblo y el presidente leónel fernández logren la victoria electoral en el próximo torneo electivo ese es precisamente mi motivación lo demás como tú has dicho y has insinuado lo dirán las circunstancias que deben estar normadas por el interés nacional por el interés nacional y en ese sentido trabaja trabajamos para que eso se dé en general hay una de las problemáticas que existen actualmente y que son de las que más preocupan a la nación y me refiero a la inseguridad una serie de eventos que se están produciendo en el país donde pues tiene a la gente en una situación de zozobra de ansiedad de miedo de temor de salir a las calles y usted pues como un militar un gran militar y una persona que le ha servido a su patria y que sabe de todos estos temas qué está pasando o sea realmente no hay posibilidad de llevarle una tranquilidad a la gente mire el presidente fernández ha dicho en varias ocasiones una idea que a mí me llama mucho la atención y que corresponde a la realidad la sociedad dominicana como tú has dicho es parecer pareciese rehén un rehén un prisionero del temor del temor a la delincuencia y en una disgregación que yo quiero hacer yo quiero que se analice el problema de la inseguridad ciudadana con un elemento que parece que es lo mismo pero no lo es que es el auge de la violencia y en ambos casos ustedes saben que eso tiene razones socioeconómicas básicamente y cuando se habla de la gran deuda social que tiene nuestra sociedad y que es cierto y valedero yo creo que va en aumento esa de día tras día esa deuda social aumenta entonces eso produce esos en un proceso que no es tan corto eso produce precisamente el problema creciente de la inseguridad ciudadana recuerden eso también la violencia hay que analizar la violencia que hay en las escuelas hay que analizar la violencia contra la mujer hay que analizar la violencia del hogar verdad eso está prosperando y diariamente solamente hay que ver abrir los diarios para ver lo que eso le está cocinando eso tiene razones y sus razones ya yo le he dicho pero nosotros no podemos esperar que se resuelvan esos problemas de la falta de equidad en la repartición de la de la pobreza etcétera sentándonos en la puerta de nuestra casa a ver cuando nos toque por nosotros a cada uno entonces hay que darle una solución y esa solución yo pienso que tiene que ser integral yo antes de hablando hace mucho tiempo por decir mucho tiempo hace 10 años yo decía básicamente que las autoridades tenían que declararle una guerra a la delincuencia una guerra al narcotráfico y una guerra a la violencia y entonces yo soy de los que piensa que la policía nacional por ejemplo que se han hecho varias reformas y varios programas etcétera y ahí en en curso uno es efectiva en cuanto a la represión del delito pero tiene graves inconvenientes en cuanto a la disuasión del delito en la disuasión en la prevención que es una parte integral de sus funciones pero también señalando que eso no es privativo de la policía yo creo que no solamente la reforma policial que es necesaria sino también es se requiere la integración de otras agencias por ejemplo en la parte que tiene que ver con la política correccional para devolverle a las cárceles la intención por lo menos de que sean estructura para regenerar ciudadanos no para darle la maestría en delincuencia que es lo que pasa en nuestra cárcel mencionar en ese aspecto entonces el trabajo porque son cosas que han pasado son cosas que han pasado que tienen antecedentes positivos señores el programa que desarrolló licenciado roberto santana por ejemplo es encomiable pero no solamente encomiable para nosotros ha sido copiado en otros países de centroamérica y hasta de suramérica entonces concluiré eso que se que todavía hay una aberración terrible en el sector correccional hay muchas cárceles que todavía están en manos del ejército eso es una figura del siglo 19 explotada por la dictadura de trujillo para los trabajos públicos una imagen que ha desaparecido pero es una es una aberración eso hay que completar ese programa pero también debo decirlo más allá de la politiquería señores el presidente fernández en uno de sus periodos presidenciales de los tres ya logrado ojo por la votación popular y en una de esas ocasiones desde la oposición ganó las elecciones yo quiero decirle que aquí una cosa que se llamó primero un programa que se llamó la seguridad democrática la esa seguridad democrática para retrotraer los antecedentes indeseables indeseables que existían pero después una cosa que se llamó barrio seguro aquí señores dos años de implementación de barrio seguro solamente hay que buscar los índices de la gente en américa latina y en europa que miden esos aspectos en cuanto a la seguridad convirtieron a la fue declarada santo domingo como la ciudad más segura de américa entonces están esos antecedentes porque no replicarlo ya naturalmente no hay tiempo para replicarlos no hay tiempo para replicarlo y siempre hay tiempo para corregir errores naturalmente la corrección de esos errores como la guerra la política necesita de tiempo y espacio y sobre todo que no se comienzan a realizar esas iniciativas en ningún caso precisamente general siguiendo en este tema algo que preocupante que ya la delincuencia la situación de inseguridad ciudadana no se limita a conflictos sociales en los barrios la violencia social sino que ya este fenómeno está alcanzando ribetes preocupantes alarmantes y hasta desafiantes y los vemos con la amenazas a la procuradora o más bien a uno de sus hijos que tuvo que ser mudada de hogar a su persona y quisiéramos saber si estos operativos si este combate al del al narcotráfico al crimen organizado debe hacerse cuando suceden estas cosas o de manera rutinaria como se ha hecho en la más reciente operación al con seis bueno precisamente tú lo has dicho todo tú has repetido de forma más concreta lo que yo he dicho de forma general hace falta la disuasión del delito en sentido general y también de la violencia pero también la prevención que es lo que tú has hablado con respecto del lamentable caso que es un caso aberrante e indignante el caso de que las palomas le estén tirando las escopetas y entonces el trabajo encomiable de la señora procuradora y de todo su equipo entonces esté bajo fuego que es lo mismo que está pasando y debo decirlo porque si no lo digo me da algo malo debo decir que lo mismo que está pasando con los haitianos la gente quiere decir no eso siempre se ha ido en la migración no 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 tenemos una migración ilegal desproporcionada en desconocimiento a la ley porque nosotros tenemos leyes migratorias y estamos y tenemos casos muy claros al repete ahora bien señores hay que ver la actitud de los haitianos ilegales ya no es la víctima ya no es el la mansedumbre ya no es el el inmigrante tímido y mohino es un lo has dicho tú es no es precisamente los haitianos sino de los delincuentes es una actitud desafiante es una actitud desafiante que usted lo ve en la cotidianidad y yo siempre pongo un ejemplo para desmontar el asunto al asunto del que siempre existió no 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 el presidente fernández también lo ha dicho alguien un periodista le preguntó hace un tiempo hace unos días le preguntó algo sobre esa misma situación y el presidente dijo bueno cuando yo era presidente de la república el estado haitiano era un estado fallido era un estado fallido y sus por lo menos sus instituciones aunque muchas de ellas no funcionaban pero hacían la correspondencia del estado señores ahora mismo lo ha dicho el presidente fernández en haití está pasando un proceso geopolítico interesantísimo y estratégico señores en haití no hay estado así es sus instituciones están puestas sobre en el aire porque ni siquiera tienen basamento legal para mismo todos los plazos de las autoridades están cumplidos no se han hecho elecciones todas son ilegítimas entonces hay que tomar eso muy en cuenta en el caso de haití esa actitud desafiante de reto a las autoridades dominicanas que eso no se puede permitir cuando digo que no se puede permitir a mí mucha gente me pregunta y cómo resolver el problema haitiano debemos retrotraernos a los efectos indeseables indeseados del corte del 37 no es el cumplimiento de la ley una ley que no ha costado tanto una ley que inclusive señores se planteó en el programa de los expedicionarios del 14 de junio en ese programa que poca gente conoce usted puede plotear monitorear el desarrollo de la democracia dominicana y usted sabe lo peor de todo que parte de ese programa se ha cumplido a medias hay muchos sacrificios y en muchas pérdidas de vidas y de sacrificio y de sudor y lágrimas como dijo winter churchill señores pero resulta que lo peor de todo que ese programa está inconcluso como si no como si no hubiese existido y ese es el reto de la democracia dominicana y ese es el reto del presidente fernández y ese es el reto de la fuerza general pero a propósito de este tema y de la no existencia de un estado mínimamente en haití hay algunas algunas situaciones que se han estado dando que quisiéramos escuchar su parecer al respecto por ejemplo canada está resolutando un accionar y de hecho que nos involucra a nosotros hemos visto como las autoridades a través de las redes sociales ha informado de las acciones que se van a tomar que nada que ver con un protocolo que mínimamente debe existir para intervenir en haití por otro lado tenemos algunas personalidades llegando al país reuniéndose con el presidente abinader que nos indica y por algunas acciones que ha tomado el gobierno que hay presiones de parte de organismos internacionales para que nosotros seamos lo que de manera ya oficial y legal porque de manera informal lo tenemos aquí ya nos ocupemos del tema haitiano que qué opinión le parece estos puntos yo creo que hay que responder lo final primero como si pudiéramos los bueyes detrás de la carreta mira lo que tú has dicho para esbozar la pregunta al final es una realidad que que llegue que no solamente lleva la reflexión sino que lleva la indignación yo pienso que si el presidente de la república está presionado por los organismos internacionales por los eeuu que lo diga causa más problemas que no lo diga porque haya no razón por la que no lo dice no lo diga porque fíjate una cosa el no decirlo tiene que ver mucho con un dicho muy dominicano que el que calla otorga así es entonces todo el mundo piensa lo mismo que tú has esbozado y yo lo pienso también entonces eso da nos lleva a un doble discurso a un doble discurso que ponen entre dicho precisamente lo que debe ser una religión del estado una fe permanente que el estado debe servir fundamentalmente a los intereses nacionales y eso se llama en términos de buena doctrina eso se llama soberanía nacional entonces yo pienso que en ese caso en cuando tú esbozas tu pregunta y mencionaste algo los de la mire siempre se ha dicho o se vive diciendo y el presidente de la república lo dice permanentemente y lo dicen los nacionalistas dominicanistas y yo lo digo que no se puede resolver el problema indiano a costa de la república dominicana así pero y si yo te digo que eso está pasando ya no es que eso va a pasar es que nosotros estamos resolviendo ese problema y el colmo de todos los colmos es que ese último caso de la expresión de canada así que lo que lo dice de manera muy informal canada que va a establecer aquí o que ya está establecido una oficina oigan bien para reformar y recibir el apoyo de la policía indiana y yo me pregunto y por qué esa oficina no debe estar allá no será porque allá no se puede estar pero por qué resolverlo en base a la república dominicana con base a la república dominicana en base a la república dominicana no es una forma de estar resolviendo el problema haitiano una de reforma con república dominicana bueno bueno cuando viene a ver general eso tiene que ver con esa con esa ley migratoria esa reforma migratoria que se pretendía implementar para que la república dominicana fuera base o a copio de indocumentados haitianos pero mi pregunta conclusiva ya general de mi parte quisiéramos saber cómo evalúa usted actualmente ya entrando al plano nacional nueva política si hay que hablar de política y es cómo ve usted el panorama político en la república dominicana desde el punto de vista de la propuesta claro que sí de la propuesta de algunos sectores de conformar un gran frente político para adversar o combatir al gobierno y ante la indecisión de algunas sobre organizaciones políticas verdad que se resisten a pactar y se resisten a hacer acuerdos yo no diría se resisten entonces están jugando como a la táctica aleatoria entonces como dejar pasar el tiempo diga no ser era yo lo que pienso en base no a mi observación ni a mi análisis no de en dentro de la dinámica hay que saber bien claro lo que está pasando en la fuerza del pueblo en la dinámica que se está concitando y me atrevo a decirles a ustedes que aunque en lo formal lo han apuntado muy bien todo eso está en discusión hay gente yo lo que estoy diciendo que eso está pasando eso está pasando cuando leonel fernández dice que la alianza de la fuerza del pueblo es con el pueblo hay que tomar muy en cuenta que parte de esas expresiones del pueblo que hay mucha gente que piensa que eso es una abstracción en la figura del pueblo pero el pueblo soberano el pueblo soberano parte de su soberanía y de sus expresiones son los partidos políticos y las organizaciones políticas y yo les digo que está pasando porque cuando usted va te va a una juramentación que yo no sé si le llama la atención el caso de las continuas permanentes juramentaciones casi diarias que están produciendo en todo el país entonces usted se da cuenta in situ como me he dado cuenta yo señores que si usted le pregunta usted de dónde viene a no yo si vengo del partido reformista de dónde viene usted yo vengo del prd de dónde viene usted yo vengo del del partido revolucionario moderno estoy hablando en las comunidades señores o sea que eso se está produciendo y lo demás son formalidades formalidad y esa parte del trabajo político porque también contrapuesto de manera muy especial y eso hay que tomarlo muy en cuenta el presidente fernández también ha dicho que no nos no nos inmiscuyamos en los problemas internos de los partidos producto de la democracia interna de los partidos y me permito ya me han dicho que de forma conclusiva poner un ejemplo interesante conclusiva de mi parte general de mi parte porque era una cosa importante me permito citar una frase del tercer presidente de los estados unidos tomás jefferson que también fue el primero señores el primer secretario de estado fue jefferson es un consejo que le da al presidente adán y al gobierno y él le dice señores no nos involucremos en los procesos de independencia de los países latinoamericanos porque ellos van a caer en nuestras manos después como fruta madera ese eso aplica perfectamente la gente no vota por la membresía de sus partidos en este país es una tradición yo creo que inconveniente vota por sus necesidades así es por sus necesidades básicas y entonces ese proceso está pasando y el presidente ha dicho está motivando la fuerza del pueblo o el presidente esas alianzas no no estamos muy claro y inclusive ya es ya no es un secreto a voces que también fue parte de la pregunta señores se ha dicho claramente que el encargado de esas esas alianzas y de esos acuerdos es el señor Peñaguaba entonces está claro eso es un trabajo pero que no hay interés señores porque también es inconveniente eso de estar haciendo el amorentismo para robarle miembros y adeptos y dirigentes a nadie es un asunto de compromiso y de convicción y donde el pasado juega un papel también un poco diletante propio pero diletante como referente porque la gente no fue lo que yo fui ayer señores o los éxitos y los favores que yo tuve ayer es lo que hay que tener ahora en esta situación actual de crisis generalizada que vive la nación general ya ahora sí para concluir pero no puedo dejarlo marchar sin hablar de este tema general hábleme su impresión acerca de esta decisión de la junta central electoral que le ha sorprendido a muchos y que de hecho ya se le está pidiendo a su presidente que explique que detalle que muestre si realmente se ha cumplido con la formalidad que se requiere para formar autorizar un partido político y me refiero a ranfistujillo que ya usted sabe eso ha provocado un revuelo negativo porque la gente en su gran mayoría no está de acuerdo con esto y que se siente además de su familiaridad con el tirano sino que él está aprovechando como ciertas coyunturas que viene cada vez que hay elecciones general dígame qué le parece bueno esas no son mis impresiones eso es mi enfoque 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 como dice el programa pero mira yo te voy a dejar en el ánimo de ustedes dos pero también de toda la audiencia más que una respuesta una reflexión fundamentalmente democrática yo podría tener la suspicacia como es propio del mundo dominicano del mundo político dominicano que eso tiene como decía que el cómico mexicano su coco ricamo pero en la dinámica electoral en la dinámica electoral ahora bien yo le voy a responder simplemente a enfoque con una reflexión democrática simple simple señores rafael leonidas trujillo molina fue el eslabón del autoritarismo clásico dominicano más fornido y poderoso una invitación a los estudiosos que también en trujillo siempre se analiza en los en los de sus últimos 10 años por decir una cifra en la época de la era de trujillo tuvo varias etapas fue un largo 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 donde siempre primó como lo llama su principal biógrafo cras weller la trágica aventura del poder personal entonces yo la pregunta mía y la reflexión señores ¿creen ustedes creen que en ese régimen de 31 años de autoritarismo ustedes creen señores que rafael leonidas trujillo hubiese permitido que un hijo un enemigo un nieto un sobrino un allegado de su régimen o personal hubiese hecho política en la república dominicana esa es la pregunta simple así es muchísimas gracias general por habernos acompañado les reitero es más que un honor haberlo tenido aquí yo creo que esa entrevista no ha tenido desperdicio claro que no agradecer agradecer inmensamente su comparecencia a este escenario y por supuesto invitarle para cuando guste estará el escenario listo para abordar esos temas nacionales e internacionales de tanto interés para la república dominicana con usted general Soto Jiménez inmenso placer pasaremos pasamos a la recta final